Los carabineros de Colombia llevaron ayuda a la comunidad de Puerto Tomás. Más de 120 familias se beneficiaron con la entrega de más de 10.000 litros de agua transportados en una tanqueta de la unidad de diálogo y mantenimiento del orden del Departamento de Policía del Magdalena Medio. La tanqueta recorrió las calles de Puerto Tomás, proporcionando agua a una comunidad que llevaba más de 40 horas sin el vital líquido. Estamos atendiendo el llamado de la comunidad de Puerto Tomás, el presidente de la Junta de Acción Comunal nos comunicó, nos informó que estaban pasando una necesidad con el agua potable teniendo en cuenta el fenómeno del niño. Procedimos a hacer la visita acompañados y apoyados con una tanqueta de la institución donde trajimos agua potable, aproximadamente 10.000 litros de agua potable, se le suministró a la comunidad que estaba necesitando este preciado líquido, se hizo una actividad lúdica con los niños, donde se le distribuyeron unos regalos, pues a alegrar hoy domingo esta comunidad que está afligida por el fenómeno del niño. En una acción organizada y humanitaria, las familias con ollas y baldes recibieron el suministro de agua por parte de los carabineros de Colombia y los uniformados del UNDEMO fueron el medio para proporcionar este servicio crucial a la comunidad. Bueno, excelente la labor que viene haciendo la policía del medio ambiente, especialmente con estas comunidades que, como ya pudieron escuchar, solamente llega el agua en carro tanques los días martes y los viernes, entonces esto ha sido un regalo especial que recibe la comunidad con un abrazo y con una sonrisa, especialmente ver a los niños con esos regalos, bañarse con el agua a chorro, en fin. Muy contenta, la comunidad queda muy agradecida. Agradecer también al presidente de la Junta de Acción Comunal, Joel, por esa invitación que le hace precisamente a la policía. El agua tomada directamente de hidrantes y distribuida a través de la tanqueta de la Policía Nacional fue recibida con muestras de agradecimiento por parte de los habitantes de Puerto Tomás. Además, se hizo un llamado a la ciudadanía para que adopten medidas que permitan ahorrar agua en sus hogares y utilicen este recurso de manera responsable.